¡Suscríbete! 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 nuestro. Santo niño de Atocha, nosotros, tus hijos, los jinetes, no te pedimos favores imposibles. Tampoco te pedimos que en esta noche nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos y te imploramos, mi señor, es que nos des el valor, la agilidad y la destreza necesaria para realizar nuestras montas en esta noche y en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida. Mi señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, en esta vida que tú has querido, vivamos con el único fin de ganarnos honradamente pan nuestro de cada día y asimismo divertir a tus hijos que también son nuestros hermanos. Mi señor, queremos pedirte humildemente que cuando llegue este último, este gran inevitable jaripeo, cuando tú nos llames allá, allá donde las praderas son verdes y ricas en pasto, allá donde las aguas son puras y transparentes como el cristal, allá donde tienes a nuestros compañeros jinetes, a esos grandes y valientes jinetes que un día soñaron en este cajón de las ilusiones y quedaron en la arena del ruedo con la espada de algún toro. Dales a ellos el descanso eterno, mi señor, y si en esta noche la fuerza del toro me supera y me derriba de sus lomos, permíteme levantarme nuevamente y con mi frente en alto, disión del hombre público, el día de mañana superar mi monta. Pero si en esta noche es tu decisión llevarme contigo a tu reino, mi señor, queremos que tú mismo nos vigas con tu voz la abría, cuando nuestras piernas con todillas puelas aflojen, no soporten el pretal, el chicoteo del último reparo, señor nos digas, denle puerta, fuera capa, fuera gente, que venga a los cabezales y venir a mí, mi valiente jinetes, que tu monta la he dado por buena, en el nombre sea de Dios, el santo patrón del dominio de Tocha, que girentes, campurales y ganaderos, salga limpios y asparados por tu santa protección, amén, 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 que venga, que venga la palma, que venga los aplausos, venga los aplausos. Ahí están compágenes, ahí están los aplausos, damas y caballeros. Por acá en el corral, por allá, se llevó el golpe, compadre, los elegidos, aquí están checando detalle, detalle, y bueno, por allá, ni vos, no vos es de Palombro Rado. Damas y caballeros, vamos a la siguiente, Juan Chinetas, dentro del ruedo, solamente y único, bueno, es el puente, amigo, la cabrita, y conmigo, no te recuerdo, ahí está la salida, el canchí ganoso, y dale más, bien, el quiero, ahí está, sigue reparando macizo, un vigilante que aprieta, que castiga, es el tornillito, apriéndolo, muchachos, es el barrio Armada, del derecho, derecho, y máximo, ¡sigue arriba! ¡Lámelo a la centro, llámelo a la centro, llámelo a la centro! ¡Lámelo a la centro, bien, el Cácero, en San José! ¡Vamos! 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 ¡Niñado ni tiempo, compadre, de contarme! ¡Digo, compadre! ¡Regalen aplausos! ¡Vamos! 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 Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma a tu orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida ¡Vamos! 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 A $ un plazo al santo niño de Atocha, porque por él estamos aquí, en esta hermosa población de San Miguel de Atocha. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, 8, 9, 10, así ya puede defender su perrodo, por favor. Más fuerte, 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 Venga, se va. No se vaya a ir, no se vaya a ir, siga arriba, sigue arriba, bien el abrazo, bien el no se conviene muchacho, no se conviene, ya se conviene, un gran aplauso. Hola, compadre, la luz de los ojos dice, compadre. ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Anda peleando! ¡Anda peleando muy alto! ¡Van a la base! ¡Empereos la gente! ¡Cabalando con un gancho! ¡Van a la base! ¡Diezos a fuerza! ¡Alcalá la viento! 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 ¡Sigue arriba! ¡Se va! ¡Van a la base! ¡Raiga! ¡Van a la base! ¡Van a la base! ¡Van a la base! ¡Para la base del Gilderoy! ¡Para Oregón! ¡Basco Washington! ¡Ciaro! ¡Resto! ¡Salud! Y nos vamos hasta Nueva York Y Nueva Jersey Para la raza de Juanaca, Puebla y Guerrero Y ahí le van a ir con el carrizal Puro de Vega y Retainer Puebla 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 y Retainer